La verdad que es una obra muy grande, que es una obra que la gestión con el trabajo de distintas áreas llevamos adelante, pues es una obra muy grande, tenía un deterioro de hace bastante tiempo por el tema de filtrado en los techos, se cambiaron alrededor de 80 luceras en el techo para que no se filtre el agua y en el piso se hizo un trabajo grande que lleva mucho tiempo, se levantó todo el piso para cambiar tirantes de abajo, mejorar todo el piso de arriba de madera y bueno, con una terminación de laqueado y pintado. Así que bueno, esperemos que a mediados de marzo esa obra esté culminada, también poder aprovechar la oportunidad de hacer con los vestuarios nuevos que se están haciendo en el gimnasio mayor, en el gimnasio menor, hacer la presentación de todas estas obras que para nuestra universidad y para el área de aportes son muy importantes.